Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Colaciones y Secretos Mágicos, como también Rituales de Magia. Ambos canales los tengo como Luis A. Recordarles que tengo Rituales de Magia Blanca para ti, donde firmo como Sindra Dark. Estamos a día martes, espero que pronto pueda colgar videos y ustedes me puedan seguir viendo, me puedan estar siguiendo y me puedan seguir acompañando. Te voy a pedir una vela blanca, canela miel, una cuchara de madera para la miel, hilo cinta o lana roja, un pedazo de papel blanco, un pedazo de papel blanco y algo que pinte rojo, rojo. Lapicero color plumón, serías para encender la vela y una toalla higiénica sucia, usada, tuya. Este ritual es básicamente para mujeres, ok. Para mujeres, voy a encender la vela para que se vaya encendiendo, para que vaya cargándose de energía la vela que me va a acompañar a trabajar, aunque tengo velas blancas que son mi protección. Bueno, digo que es para mujeres porque es solamente con el fluido vaginal, ok. Y esta toalla tiene que estar sucia. Yo, por mi forma de ser, no la voy a tener sucia, ok. Así que he tenido que comprar una toalla higiénica y aquí está. Así que vamos a dejarlo ahí. Tiene que estar sucia, usada. Obviamente no todos los días te pones una toalla higiénica. Entonces comprenderás que será cuando estés en un proceso de menstruación. Las cosas como tienen que ser. El papel lo tendrás que romper por sus cuatro bordes, dejando, eliminando la energía de otra persona y obviamente dejando la tuya. Pero no solo eso basta. Diez dedos tendrán que cargar de energía el papel, pasarlo por la palma de tu mano. Bueno, ahora, esto es un ritual que solo harán las mujeres porque un hombre no menstrua, ok. Eso queda claro. Entonces, amiga, para ti, si el nombre que quieres atrapar, amarrar a tu vida es un hombre, pones el nombre de un hombre. Si es una mujer, pones el nombre de una mujer, ok. Vamos a poner los nombres completos de la persona que tú quieres. Amarrar a tu vida porque sabes que te quiere, pero no le falta ese empujón. Le falta ese toque para que pueda decidirse. Aceptar tu propuesta de unión para toda la vida. Este es un amarre. Así que hacerlo pensar bien lo que vas a pedir. Aquí vamos a escribir el nombre de la persona que amamos. Este es un ritual para mujeres. Vamos a colocar el nombre de la persona que quiere amarrar. Juana Suárez Silva. Es la persona que ella o tú quieres amarrar. Vamos a doblar como quiero que venga el papel. Lo puedes doblar en 1, 3, 5, 7, 9. Números impares. Yo trabajo con el número 3. Entonces yo le doy 3. Tú no necesitas eso, ok. Sobre la toalla higiénica, sin tocar la suciedad de la toalla higiénica. Tú vas a coger un poco de miel y la vas a esparcir por toda esa mancha donde está tu menstruación. Por toda esa mancha que está tu menstruación. Solo un poco de miel. Y vas a vertir con la mano o como yo que tengo este pulverizador, canela en polvo. Solo canela en polvo, ok. Vas a endulzar al ser amado para que dé ese empujón. Como verán, daño no le vas a hacer. Vas a colocar con mucho cuidado el papel. Y sobre el papel vas a derramar la lágrima de la vela blanca. Cuidado con quemarte, cuidado con quemar. Yo quiero que la persona venga a mí. Este trabajo lo voy a doblar en 3. Voy a aprovechar la acera. 1, 2, 2 y 3. Este trabajo lo vas a sujetar hasta que esté pegada a la acera. Que se pegue muy rápido porque miren mi mesa. Por eso busco una mesa lisa. Para no encendiarla, no quemarla. Vas a coger el hilo, la lana, la cinta. Pero que sea de color rojo, roja. Vas a dejar una parte suelta para poder anudar y vas a amarrar. Dejando también un espacio para anudar. ¿Ok? Siempre tienes que dejar un espacio para anudar. Bien, aquí tenemos nuestro trabajo. Casi terminado. Y vas a hacer 3 nudos. Puedes hacer un nudo 3, 5, 7, 9. Los nudos que tú quieras. Yo trabajo con 3. 1. Con mucha paciencia. Con mucha paciencia. A ver, yo estoy mirando la cámara y estoy mirando. Aquí está. 2. Falta el tercero. Los nudos. Tienen que estar en el hilo. No en el papel. Ahí están los 3 nudos. Lo enroscas. Este trabajo lo vas a tocar. Y al tocar lo vas a visualizar a esta persona que tú quieres. Lo vas a cargar bien cargado. Y vas a ponerlo en algún macetero donde tú tengas una planta. Con los dedos haces un hueco y lo sumerges, lo entierras y le tapas. En un macetero o en tu jardín, al lado donde haya plantas. ¿Ok? Este trabajo tiene que ser enterrado. Vale para enamorados o enamoradas. Vale para esposos, novios, novias, esposas. Vale para el amor porque lo vas a tener aquí. No en tu mano, sino junto a ti. El amor va a crecer. El amor va a ser mejor. El amor va a ser bueno. Bueno. Te lo digo yo. Hazlo pero con mucha fe. Pero esta toalla tiene que estar sucia. Yo lo he hecho así porque no suelo hacer. Ya empecé con las orinas. Pero no suelo usar. Es que lo podía haber pintado. Pero es que me sabe mal. Entonces yo espero que ustedes me entiendan. Yo no actúo con mentiras. Solamente hago este trabajo. Porque cuando tú vas a un hechicero, curandero, muy brujo, lo que tú quieras. Te va a pedir trae tu toalla sucia. Y yo lo haré. Entonces yo pues aquí no hay mujeres. Espero que entiendan. Un pedido muy especial. Aparte de seguirme en estos tres canales de YouTube. Yo voy hablando mientras voy cargando con mi energía, mi trabajo. Rituales, curaciones y secretos mágicos. Y rituales de magia. Son dos canales que tengo con los que firmo como Luis A. Tengo rituales de magia blanca para ti. Donde firmo como Sindra Dark. Y un pedido especial que siempre hago a todos ustedes es suscribirse al canal de Talles, Flores y Sabores. Es lo único que les pido. Bendiciones. Estén donde estén. Yo no hago magia negra. Esto no es magia negra. Está hecha con amor. Está con velas blancas. Bendiciones. Que la suerte nos acompañe. Que estemos llenos de salud. Que Dios nos permita sobrevivir a este virus al cual no se encuentran de momento una vacuna. Estés donde estés, mucha fuerza. Usa cualquier tipo de mascarilla. Hazte tu propia mascarilla para salir y evite estar en contacto muy cerca a la gente. Muy cerca a la gente. Bendiciones y hasta pronto.